Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prito y estamos en la última hora del universo Playstation Pero vamos a contar también algunas noticias importantes que tienen que ver con el mundo de los videojuegos Como por ejemplo dos nuevos juegos que podemos encontrar completamente gratis en la Epic Games Store En el día de hoy, que tendréis los links de descarga en la fuente de la descripción aquí abajo Hablaremos de la última hora de Marvel's Spider-Man Miles Morales que desvela la duración del juego Lo vais a descubrir en este video Además hablaremos de todos los juegos que llegan de lanzamiento para Playstation 5 y durante 2020 Y confirmado el diseño del mando a distancia de Playstation 5 Un diseño realmente muy bonito como ya compartí y se sabe como es el mando Pero ahora si las imágenes oficiales nos muestran esos botones de Netflix, Dine Plus y mucho más que podréis ver en este video Sobre todo hablaremos de Ubisoft que presenta Ubisoft Connect Su ecosistema con progreso cruzado entre plataformas Que ahora hablaremos de ello Creo que es realmente importante porque Assassin's Creed Valhalla y más juegos Tendrán Cross Save en todas las plataformas Y esto es algo importante y que tenéis que saber Antes de dar el salto a la nueva generación de consolas O sea que el video Hay información realmente importante que creo que tenéis que saber Sobre todo y antes de empezar Primer enlace en la descripción Estamos en directo ahora mismo Solo os pido que vengáis, que apoyéis, que dejéis abierto Que apoyéis en nuestro canal de Twitch Como mil veces os he dicho Se agradece un montón el esfuerzo Que pues que hacéis por apoyarme Y gracias de corazón Y ahora atentos nos ponemos en situación Y hablamos De esos dos nuevos juegos gratuitos Que llegan a la Epic Games Store Así que ya los podéis descargar completamente gratis Y uno de ellos es realmente aterrador Hoy llegan dos nuevos juegos gratis a la Epic Games Store En esta ocasión y como cada semana Pues os desvelo los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store Esta vez la compañía americana nos regalará dos grandes juegos Que podremos añadir a nuestra biblioteca para siempre En esta ocasión estaremos ante Costume Quest 2 Y Liars of Fear 2 Terrorífico Liars of Fear 2 os lo recomiendo 100% Lo podéis descargar desde ya mismo Este en Liars of Fear 2 En la Epic Games Store Poco se habla La primera entrega fue impresionante Y en esta segunda entrega Pues bueno De verdad Probadlo Es un juego que profundiza En la oscuridad que nos rodea Tiene unos sustos teórdago Y os lo recomiendo 100% De verdad Es un juego muy aterrador Y para estos días Pues lógicamente los chicos de Epic Games Han dicho Juego de terror Liars of Fear 2 Probadlo Y Costume Quest 2 Es la secuela de la aventura de Halloween De Double Fine Váginamente explorar paisajes Encantadores disfraces Que se convierten en poderosos guerreros de Halloween Recoger tarjetas de trato Escalofriantes Combatir una legión de villanos Opcionales con higiene Está divertido Está divertido Así que probadlos Ya sabéis Y esto por esta parte Ahora ya nos ponemos a hablar De Marvel's Spider-Man Miles Morales Que desvela su duración Y es que Insomniac Games Sorprende con el número de horas Que abarca el juego Según la compañía Marvel's Spider-Man Miles Morales Durará unas 15 horas de duración Aproximadamente El director No ha concretado Brian Horton Que no ha concretado Si se trata de la duración De la historia principal del juego De su contenido total Sumando misiones secundarias Y coleccionables No obstante Lo más seguro Es que se trate de la duración De la campaña individual Que bien podría durar Algo menos En el caso de que los jugadores Pues ya sabéis Hay gente que se lo pasa más rápido Hay gente que se queda con los detalles Hay gente que es más completista ¿No? En tema de trofeos y tal Depende de cómo juegues tú A los juegos Pues durará más O durará menos Recordemos que el juego original De Marvel's Spider-Man Tenía una duración media De 18 horas Aunque desbloquear Todos los secretos de Nueva York Podría llevar casi Al doble de horas De esta manera Y aunque el juego De Miles Morales Se plantease Inicialmente El tamaño aproximado De un charte De legado perdido Lo más seguro Es que finalmente Se trate de un juego Más extenso Que el de Naughty Dog Sin llegar a abarcar Tanto contenido Como el de Peter Parker Desde luego Recordemos que este juego Se estrenará el próximo 12 de noviembre En PS4 y PS5 Aunque la nueva consola de Sony No llegará al mercado español Hasta el 19 de noviembre Como ya sabéis Y ahora Atentos Porque vamos a hablar De todos los videojuegos Que llegan del lanzamiento A Playstation 5 Y durante el 2020 Creo que esta Es una información importante Que tenéis que saber Porque ya está Ya está ahí La next year La próxima generación De consolas Está a la vuelta De la esquina Queda menos de un mes Para que las estanterías Se llenen de juegos De Playstation 5 Y de las nuevas consolas Es por ello Que os voy a contar Todos los juegos Que van a llegar En un inicio de generación Muy intergeneracional Hay que decirlo Muy pocos exclusivos Por parte de ambas compañías En este caso Exclusivos de Playstation 5 Exclusivos Exclusivos de Playstation 5 Solo son 4 Sackboy Una gran aventura Demon's Souls Remake Astro Playroom Y Destruction All Stars De estos 4 juegos Uno estará incluido En la consola Que es el Astro Playroom Los otros 3 Pues podrás Comprarlos Porque son exclusivos De Playstation 5 Los que están disponibles En otras plataformas Y en otras plataformas Indicamos también Playstation 4 Assassin's Creed Valhalla Borderlands 3 Booksnack Cyberpunk 2077 Call of Duty Black Ops Cold War Devil May Cry 5 Special Edition Fortnite Godfall Juiced Dance 2021 Maneteer Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Mines Morales Mortal Kombat 11 Ultimate NDA 2K21 Observer System Redux Planet Coaster The Padless Warhammer Y Watch Dogs Legion Estos son los juegos Como veis Aquí en otras plataformas Pues está incluido Marvel's Spider-Man Mines Morales Porque es una versión Del juego Que también estará disponible En PS4 Igual pasa con Godfall Que también estará disponible En PC Entonces no se puede considerar Como exclusivo De Playstation 5 Al 100% Me entendéis ¿No? Ahí hay juegos Y ya estamos hablando De versiones mejoradas De juegos Como The Baymar Cry 5 Que tendrá versión mejorada En Next Gen Mortal Kombat 11 Que también tendrá Una versión mejorada Maneteer Que tendrá una versión mejorada Observer System Redux Que tendrá una versión mejorada Planet Coaster Que tendrá una versión mejorada Warhammer Chaos Bane Que tendrá una versión mejorada Seguramente Watch Dogs Legion Tendrá una versión mejorada Y Assassin's Creed Valhalla También tendrá una versión mejorada Muy seguramente ¿No? Recordemos que Un factor clave En esta generación Es la retrocompatibilidad Que abarca el catálogo Casi al completo De PS4 A excepción De unos pocos videojuegos De menor calibre Hay juegos Y versiones mejoradas Que llegarán a 2020 En Playstation 5 Juegos como Atelier Riza 2 Chivalry 2 Deer 5 Immortal Fenich Rising Odds Walls Odds Walls Old Sturm Quantum Chemerror Ultimate Fishing Simulator 2 Worms Rumble Destiny 2 Madden NFR 21 Rainbow Six Siege Redo Enchanted Edition The Add by Daylight Control Tom Clancy's Rainbow Six Siege Warframe Y WRC 9 Todos estos juegos Durante el 2020 Recibirán su Correspondiente versión mejorada Para Playstation 5 ¿Vale? Y estos son los juegos En realidad Juegos exclusivos Solo hay 4 Exclusivos Exclusivos Que no salgan en PS4 Para que no os engañen Nadie os diga Nada que no sea la verdad Sinceramente Y ahora estaréis viendo El mando El diseño del mando A distancia de Playstation 5 Que tendrá botones de Netflix Y Plus Y mucho más Algunos servicios de video Y música Pues contarán con sus botones De acceso rápido En el mando a distancia De Playstation 5 Estáis viéndolo en pantalla Se ha hecho público Los 4 botones en blanco Que adornaban la parte Inferior del mando En su anuncio Finalmente servirán Para acceder a servicios Concretos de música y video Serán Netflix Disney Plus Youtube Y Spotify Los servicios Que se beneficiarán De estos botones De acceso rápido Dentro del mando De Playstation 5 ¿No? Así que parece Que se desvanece Cualquier posibilidad De que de serie Los mandos a distancia De Playstation 5 Cuenten con algún tipo De personalización En las funciones De sus botones Más allá De estos peculiares Botones de acceso A servicios El mando cuenta Con los típicos Controles de reproducción Para sacar el máximo Partido a las funciones De PS5 Como centro multimedia El mando a distancia De PS5 Recordad Se pondrá a la venta En noviembre A unos 30 euros PS5 llegará A las tiendas De todo el mundo El próximo día 19 de noviembre A un precio De unos 500 euros En su versión Con lector de discos Y 400 en edición digital Como ya sabéis Y por último Vamos a hablar De Ubisoft En algo realmente Importante Y es que Atentos Porque Pues bueno Ubisoft presenta Ubisoft Connect Su ecosistema Con progreso cruzado Entre plataformas Este servicio Comenzará en los próximos días Coincidiendo con el lanzamiento De Watch Dogs Legends Y permite conseguir recompensas Y compartir el progreso Independientemente Del sistema Ubisoft ha presentado Este ecosistema De servicios Para jugadores Y sus programas De fidelización Uplay Y Ubisoft Club Ubisoft Connect Esta interfaz universal Es común Para todas las plataformas Y aún a servicios Actividades E interacción De la comunidad Se pondrá en marcha El 29 de octubre Coincidiendo con Watch Dogs Legends En PS4 One Google Stadia Y PC También será juego De lanzamiento De las nuevas consolas 10 de noviembre Series X Y Series S Y en 19 de noviembre Para PS5 En España Lo más importante Es el progreso Cruzado independiente De la plataforma En la que juguemos Sea consola O PC O juego En la nube Así lo han confirmado Dicen que aunque La experiencia para PC Continuará Con servicios Personalizadas Esta expansión Permitirá a los jugadores Accedir A partir de ahora A características Integradas y sociales De Ubisoft Sin importar La plataforma que usen Incluyendo consolas Y servicios de juegos En la nube Nuevos desafíos Van a venir Por tiempo limitado Recompensas únicas Como armas Trajes y consumibles Esto ya lo podemos ver En juegos como The Division Por ejemplo Y lo más importante Conexión entre todas Las plataformas Facilitará la progresión Cruzada Y eso tiene que ver Mucho con El cross save Que tendrá por ejemplo Assassin's Creed Valhalla Y otros juegos Que tendrán cross save En todas las plataformas O progreso cruzado Esto realmente Está realmente Muy bien Assassin's Creed Valhalla Immortal Fenyx Rising Y Raiders Republic Son los tres juegos Confirmados de momento Que van a tener Cross save Cuando lo veamos Informaremos Y seguiremos informando De esta característica De Ubisoft Así que gracias de corazón Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao